Y yo siempre pienso que si hemos sido capaces de superar esta pandemia, juntos somos capaces de superar cualquier obstáculo. El presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, y el director general de la Caja de Seguro Social, participaron del acto inaugural del nuevo hospital Dionisio Arrocha de Puerto Armuelles. Me siento sumamente complacido de poder inaugurar el nuevo hospital Dionisio Arrocha, una obra con inversión de más de 64 millones de balboas. Esta infraestructura hospitalaria beneficiará a más de 60 mil panameños. El nuevo centro hospitalario tiene ahora la capacidad de ofrecer mejores servicios de salud a una mayor cantidad de pacientes de los corregimientos de Puerto Armuelles, Limones, Progreso, Baco, Rodolfo Aguilar y otras áreas. Que no se olviden de la sagrada misión que tenemos. Cada vez que hay una persona frente a nosotros, tenemos la oportunidad de hacer un milagro. Caja de Seguro Social